¿Tienes un premio? ¿Tienes todos? ¡No! ¡Estoy solo! ¡Yellow Kiwi! ¿Smoke middle? ¿They smoke middle maybe short? ¡Watch out! Un conector Sí, ¡out! 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 ¡Vamos! ¿Vamos? Bueno, partida complicada Mirage, acabo de volver de vacaciones Llevo una semanita sin jugar ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro o más? ¿Tengo short? ¡Sort! 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 Y también se lo hagan. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Pero no estaba en el caer! ¡Pero no estaba en el caer! ¡Pero no estaba en el caer! Voy a jugar con el caer de la caer de la caer. ¡Vamos a jugar con el caer de la caer de la caer! Pensaba que le había dado. Dice, pero no estaba... ¡No estaba tocado! ¡Muy bien! ¡Uno top mid! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno más Tetris! ¡Tetris, uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estaban escondidos para que no los viera de Tetris! ¿Os habéis dado cuenta como estaban escondidos? ¡Oh, s**t! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡One more Ram! ¡One more! ¡One more! Comí mucho, a ver Yo creo que vengo más delgado One window, guys One window One A, one ladder Nothing short One A, one short I'm holding middle, can you go away, maybe? No, I come with you, we play 2v1 Connector He takes the bomb, yes, he took the bomb He can go B I think it's B He's in the kitchen He's in the kitchen One 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 Siete días sin jugar, estoy un poquito flojo. ¿Can you flash me in the middle and I'm going to fight? People in the middle, top mid one, top mid one, underground one, can you molly underground? Underground and top mid. Hay conflicto en el otro equipo, no se interesa. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Por qué me he reventado? Habría pasado ya a lo mejor. Ahí estemos en el jungle. Ok ok, playing tickets. ¿Puedes disparar? Deja ir a nadie. que mal lo hago esa flash es de mi colega me ha cegado mi amigo creo pero es que me la he fumado del tirón vamos a disparar al humo de Tom Meade a ver si son tan rápidos como parece ¿vale? maybe short I'm pushing short killing me no me he fiao de mi humo no me he fiao de que mi humo apagar el molotov porque iba a disparar el humo de Tom Meade me hubiera salido perfecto alguno mato iba a coger el conector y iba a disparar las 30 balas al humo de Tom Meade y no me he fiao he tirado el humo y me he quedado mirando el humo como diciendo apagar el molotov let me push con mp9 o puede que puedan push together push 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 Andrew Hemos ido dos medio, hemos puseado medio y easy, esto lo tendríamos que haber hecho desde las primeras rondas, esto ya está, y le jodemos. La pegan a mi, pero lo están haciendo bien. No, no, no. No lo sé por qué. ¡Ayayayayay! ¿Quieres probar un B-split? Sí, no, quizás saca mi dica, no sé, no sé. jajaja voy a subir saco mi liga y si le queremos voy a tomar la bomba y voy a B o quieres ir A? no lo sé vamos chicos corte uno fue corte ya terminamos A, ¿ok? ladder f*** ct-1 ladder-1 jajaja candy ramp scouts ct-1 jajaja ladder-1 ladder dead no, 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 no yo estaba pegando el conector me maté al cara en la venta no pegando nada es bueno chicos es bueno, vamos a ganar focus 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 window, eh, jungle, jungle, jungle can you smoke fast window? and i can push short can you smoke fast window? or not come on, let's get this started i'm blowing smoke i'm blowing flashback i'm blowing flashback i'm blowing flashback i'm blowing flashback here, don't hit me, no i'm blowing flashback smoke molotov menudo humo me ha tirado al criminal no inside short he's going under window Si no matan a los de medio Si no matan a los de medio Death, uno más side Wait for me, wait for me Death, it's slow, it's slow, it's slow What? If we don't go middle, they are holding from jungle, stairs I'm going to palace, but they want to hold us Then you just take the CT like in pistol I don't need P jungle, bad smoke by the way Con, don't die please, don't die No saber el humo rápido, ventana tampoco Clash in common, watch out ¡SUSCRIBETE! ¡¿Qué cada mierda?! ¡¿Qué cada mierda?! ¡BRAVO REEEEEP! ¡MEN WHAT BRO! ¡CHECK, MAN! ¿Y DOD? ¿DED PON? ¡SISIBIO! ¡SHORTE ONE! ¡SUSCRIBETE! ¡SHORTE ONE! no hay nadie no hay nadie 6 bar 2 bar � 8 bar 12 bar 19 bar 9 bar 22 bar 23 Plan for sure, plan for sure! Nice! No pinta bien esto, por momentos pintaba bien, pero ahora no pinta bien. Tenemos uno por cada lado. Un shot. Lo saben todos, se mueven bien los cabrones. Un shot. ¿Puedes salir, lentamente? Quizás su agresiva. Just walk, cuando estamos cerca. ¿Puedes dejarnos? ¿Puedes dejarnos? Voy short. Play hide, play hide. Play hide, play hide. ¿Es ladder? Play hide, play hide, play hide. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Under low, under low. Dead. Be clear, Sims. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? So, semifinal. The support of the teammates is good, you know? We have a lot of support. Imagínate que apoye a tu equipo, ¿sabes? ¿Puedes fumar rápido la window? Voy a pulgar el connector rápido. ¿Puedes fumar rápido la window, por favor? Ok, de todos modos, voy a pulgar. Chil, chil. ¿Vale? Es holding the pulson connector, man. You are running. Se pueden a correr detrás de mi y el de connector. Se pone alerta. Vamos, connector. Window. 5 segundos. One more cone, I think. Ahora, por ejemplo, creo que el de connector se lo ha esperado. Porque los que estaban detrás mío han corrido, creo. Tickets, tickets. It's the last time. Tiene, por favor, ¿sabes? 1 seco. ¿Están viesz? Puto, puto. ¿Puedes pegar? ¿Puedes pegar? ¿Puedes pegar? ¿Puedes pegar? ¡No hay! ¡You should not die on site! Just go and play hide We're on ct! They are dropping 1 No, no under, no under. Conector EVP, ¿sí? Siete días sin jugar, tío, y me encuentro este percal. La teníamos ahí, tío. La teníamos ahí. Miraje. Miraje. ¡Miraje! ¡Suscríbete al canal!